Contamos que la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se redujo en un 3% tras la declaratoria del estado de excepción. Sin embargo, dos hospitales de Quito se declaran en crisis por la falta de insumos y la alta demanda de pacientes COVID-19. No solo es el problema de la falta de insumos y medicamentos en los hospitales en Tienela de Quito. Por la alta demanda de pacientes COVID y atenciones, están desbordados. El número de casos de pacientes con COVID-19 no ha disminuido y se mantiene en altos niveles desde semanas atrás, con gran número de pacientes moderados y graves, lo cual acaba de colapsar nuestro sistema hospitalario. Se trata precisamente del hospital IES Quito Sur. Su gerente asegura que no hay espacio para un paciente más. Ante la situación, el director de salud del Instituto de Seguridad Social se pronunció. La declaración por parte del gerente fue en función de que si continuamos con esta tendencia que veníamos teniendo hasta antes del estado de excepción, iban a afectar todas las planificaciones que ya se habían realizado en materia de consumo de medicamentos y dispositivos médicos. Este no es el único caso. El hospital Eugenio Espejo está en crisis. Médicos y trabajadores de la salud denunciaron que no cuentan con insumos y que está a punto del colapso por el incremento de atenciones COVID. Desde la cartera de salud se asegura que se están generando estrategias. Justamente dando soporte en lo que se necesita. Dentro de esto, en cuanto a la ejecución presupuestaria destinada para la compra de medicamentos, todos los hospitales se encuentran con presupuesto adecuado para el tema de la compra. El tema no va más bien por el tema económico, sino más bien por la disponibilidad de las casas farmacéuticas. En cuanto al balance que presentaron las autoridades de los tres fines de semana de confinamiento, la situación sanitaria sigue siendo compleja y presenta una ligera disminución del 3% en ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, lo que incidió en una reducción de la cantidad de personas en lista de espera para una cama. Haciendo una proyección, al día de hoy hubiéramos tenido 580 personas aproximadamente en lista de espera. Sin embargo, actualmente esta lista es de 282 personas. Si bien hay menos personas en la lista de espera, los hospitales de la red pública de Guayas y Pichincha tienen una ocupación alta, informó Priscila Cadena.